Bueno, arrancamos 8 a.m. 8 a.m. aeropuerto de Medellín, rumbo al giro de Rigo. Listo, ya estamos por abordar, quedan 10 minutos para que arranque esta locura, así que nos lo vemos ahí. Bueno, estamos por abordar acá en Medellín, pero me crucé algunas caras conocidas, no sé si lo conocen a este muchacho. Tenemos gente de verdad conocida, ¿o no? Tenemos que... Al Monster y... No, porque este man es el importante. Para la luna de Colombia. Gracias por reconocerlo. Ustedes lo que hizo para ir Rubá y yo lo respeto, así sea espectador. Bueno, nos vamos de Medalla, pero ¿para dónde vamos? Para el giro de Rigo. Bueno, llegamos a Bucaramanga, cielo de Rigo, ya estamos. Así que nada, vamos a ver a qué nos destina esto, día 1 recién. Acuérdense que vamos a tener los 3 días de vlog. Así que nada, ojalá que esté bueno y lo puedan disfrutar. Nos vemos ahí. Aterrizamos en Bucaramanga, miren con quién estoy. Hola Dani Martínez. ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo fue el jefe? Estamos muy bien. ¿Estamos listos para el giro de Rigo? Estamos listos. Vamos a conocer también. Estoy emocionado. Gracias. Y bueno, cuando uno es famoso, famoso. ¿Qué crees? Llegamos al hotel. Ya estamos acá, en Bucaramanga. Horas, algunas horas de viaje, pero bueno. Estamos acá de Medellín a Bucaramanga y fue una locura. Vamos a ver y a esperar a Rigo, ¿no? ¿Dónde estará Rigo? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Dónde está Rigo? ¿Qué tal la habitación? Sí, más o menos. Así que nada, vamos a cambiarnos porque si no, no vamos a llegar. Así que ahora nos van a ver más, un poco más acertados. Presentarles. Presentarles. ¿Qué es eso? La cabala para Dani Martínez. ¿Cómo la cabala? Claro, siempre le regalo una corbata negra. Ah, para que le vaya bien la temporada. Exactamente. Ok, bueno, vamos, dale. ¡Vamos, vamos! ¿Este? Vamos. ¡Hola! ¿Para qué? Si se podía subir caminando, eh. ¡Métele, parce! ¡Rápido! ¡La lucha doble! ¡Rápido! No mires para abajo. La historia de Halloween. Bueno, ya estamos subiendo al restaurante, así que en un rato nos vemos ahí. ¡Uy, la puta! ¡No, no, no le digo! Era fuerte. Llegamos. 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 Por suerte, aunque sea, ya estamos acá, arriba. ¿Cuántos fueron? ¿Cinco, seis minutos? Cinco horas. Cinco horas en ese teléfrico, como ven. Pero bueno, ya estamos. Día uno del primer vlog. Así que nada, estén atentos ahí. No se olviden de suscribirse y dejar su like, que se viene mucho. Vamos a subir y vamos a la primera escena de gala del Giro de Rigo. Es la cábala. Ahí está la cábala. Acá está la cábala. Mirá. ¿Ves? Perfecto. ¿La segunda? Para que la guarde. Todos los años está en cábala. Sí, eso sí, ya. ¿Ready o no? Todos ready. Ya lo tiraron, ya. Vamos a subir y vamos a subir. Es el Tribunón Santander de Ano. Fuerte el aplauso para recibirlo. Víctor. Señoras y señores, otra suerte de la presencia que nos sale. Ahora sí, Mauricio. ¿Quién es igual de estar, mordió? ¿Quién es igual de estar? 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 Vamos a hacer que lo tenemos toda la noche, ¿no? Jajajaja. Bien, bien, bien. Consecación. Monster. Una de las históricas figuras de su cima de 1987. Uno de los tres, dos, 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 dos. El historia está ganando la voluntad en las tres ganas de vuelta. ¡Para Dani, queridos! ¡Qué grande, realmente, gracias a los dos, hermanos! Felicitaciones. Una de las más por esta gran temporada. Y gracias por acompañar otro año de hoy. ¡Temporada 2021! Y ahora, para... ¡Habramos de después del regalo! ¿Sensaciones para este Giro? Sí, bien, bien, bien. Aquí, digamos que ya tenemos la muleta de la buena suerte. Ya, ya tenemos la muleta de la buena suerte. Ya está. Bueno, miren con quien estoy, ni más ni menos que con el campeón de Chile y de Italia. De verdad. Gracias por todo lo que se tiene que hacer. ¿Cómo ves este Giro? ¿Estás muy motivado para ver a los Giro? ¿Cómo ves este Giro? ¿Cómo ves este Giro? Sí, con ganas de compartir con mi familia, que les gustó bastante el evento de esto. ¡Sí, con ganas de compartir con nosotros! de nuestros invitados y bueno, aquí vamos a pasar a la cena bueno, muchas gracias por invitar nos vemos aquí nos vamos a estar juntos para que nos mostremos lo bonito que tiene el giro listo, es el compromiso tuyo listo hablando con el chef estos días obviamente pues usted sabe que viene un evento muy importante, estamos a 48 horas del evento, queríamos cocinar algo bueno, pues yo le dije hermano, esto es una carrera como el Tour de Francia y vamos a tener un menú muy espectacular arroz blanco con omelette es lo que comemos nosotros en Europa entonces, espero que se disfruten espero que no tengan problemas ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno nada, hasta acá el vlog del día 1, esto fue todo lo de la cena de gala y la unación del tiro de Rigo, acá estamos con Rigo, y digo nada, para cerrar el vlog del día 1, espectacular todo, todo excelente, aquí estamos, nos vamos bien, nadie va borracho, porque lo importante es porque no nos podemos emborrachar, porque yo conozco a mi gente, y le damos tragos a que nos emborrachas, y si no veas estamos, a ver, 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 Oh baby, listen